buenas noches comunidad youtube cómo andan bueno hoy les vamos a traer un vídeo donde este lavarropa hace una falla que tira el agua y llena todo el tambor y nunca corta nunca corta nunca corta y van a ver que les va a tirar agua por atrás por atrás van a ver por abajo y empieza a salir agua así es que pasó no tira ningún error por pantalla o si puede llegar a tirar error tiene el error e1 pero parece que está todo bien no tiene ningún error nada pero qué pasa en lavarropa sigue tirando agua sigue tirando agua sigue tirando agua y se llena se llena se llena se llena hasta que llega un punto y el error e1 qué es lo que está pasando ahí bueno vamos a verlo en este vídeo fíjense el modelo lavarropa es un electro look fusi wash y el problema que suele pasar cuando hace ese tipo de falla y se van a fijar primero lo que hacen lo destapan todo en lavarropa le sacan la tapa vamos a ver si ahí se ve le sacamos toda la tapa de atrás con los tornillos y la falla que tiene es ésta el problema que tiene es que se desconecta esta manguerita entonces ustedes lavarropa sigue tirando agua sigue tirando agua sigue llenando el tambor y no corta nunca de llenar el tambor siempre tira agua pero es que esta manguerita con la vibración del tambor es un nuevo y vibra con la vibración del tambor se suele sacar salir esta manguerita que esta manguerita es la que le da al sensor de presión que no tiene arriba la información de la presión que va teniendo el tambor a medida que se va llenando de agua entonces qué es lo que pasa esta manguerita se desconecta y vos no sabes qué es lo que te pasó en lavarropa te quedas sin lavarropa así que pasó se rompió no sabes qué hacer entonces lo único que hay que hacer busquenla que se suele ir por acá atrás la buscas y la falla que tiene que suele pasar que se agranda se agranda él se agranda la manguera con el tiempo entonces lo único que tenemos que hacer es volverla a conectar y ponerle un precinto a mí ponemos un precinto y le ponemos el que le volvemos a poner la traba original un poquitito más atrás y dejamos el precinto gracias a todos espero que les sirva si se les sirvió se suscriben le dan like y lo comparten hasta luego